Como decimos, hoy vamos a hacer una sesión práctica o de economía 27 de enero de 2021. Ya os digo, como tenemos el tema de las macromagnitudes, también nos unen para introducir esto. El problema de esta... No, 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 no. Estoy he de... para que aterricemos todo lo que estamos viendo en la asignatura y todo lo que estamos viendo porque nos afecta como personas. O sea, ya no sois críos de primero de la ESO, sois jóvenes adultos de primero de la ESO, ya algunos rondando la mayoría de edad. Y estas cosas son importantes. Si no se me oye en casa, decísmelo. Pero bueno, y una clase... A ver, y un consejo, no os desconectar, porque hay un tema bastante importante. Incluso podéis preguntar cosas, podéis hacerles... ...les dudas que haya y tal, ¿no? Yo estaba comentando antes de conectarnos a vuestros compañeros que el poder económico, el poder político y el poder social no es solo en cuanto a la capacidad que yo tengo para realizar mis deseos y mis intereses, sino también la capacidad que tengo como persona, como grupo, como elemento, para evitar que otras personas accedan a los recursos de forma equitativa o de forma igualitaria. O sea, los recursos económicos, sabéis que la economía y la ciencia, que estudia el comportamiento de los seres humanos como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos, ¿no? O sea, los recursos son escasos, el tiempo y escaso, el dinero y escaso. Entonces, si yo consigo no solo ganar mucho dinero y abastecerme de mucho tiempo, el tiempo, evidentemente, hay 24 horas al día, salvo que la Tierra salga de la órbita del Sol y tenga más horas, entonces, si agredemos con 24 horas al día y la vida de las personas hasta ahora va a ser limitada, bueno, pues, si yo consigo hacer más productivo mi tiempo, pues eso, oye, porque de alguna manera voy a evitar que otras personas puedan disfrutar de los recursos en la misma posibilidad que yo tengo, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero ya hay una falacia, o sea, sobre la Tierra hay recursos para todo el mundo. El problema es que hay, bueno, pues, desde casi la época de las pirámides hay familias que a lo largo de la historia fueron acumulando poder, acaudalando recursos y eso notas sobre todo a partir de la época de los gremios de la Edad Media que empezasteis a ver, seguramente visteis en Historia, en Tercero y Cuarto de la ESO. Bueno, pues, los gremios que eran, cuando vemos el tema del dinero en esta economía hay un momento en que el dinero pasa de ser físico a ser un dinero, pues, no fiducitario, pero sí un dinero que se movía a través de documentos. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, pues, los orfebres, los orfebres son, pues, los antecesores de los relojeros, de los joyeros, los orfebres en los que acaudalaben y acumulaben piedras preciosas, oro, plata y todo lo más potente del momento, empezaron a emitir una serie de documentos en los que decían que, por ejemplo, alguien que iba desde la feria, que estaba desde Sevilla y quería ir a la feria de Frankfurt, si llevaba el oro y la plata y lo que utilizase para comprar en los burros y en los mules y en los caballos, aparte de que los caballos se iban a quedar reventados, pues, seguramente en la Sierra de Ronda ya lo iban a robar antes de que llegase, pues, al Pirineo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo yo, que era un comerciante, puedo ir a un sitio en el que, sea la distancia que sea, puedo ser robado, no? Pues, los orfebres empezaron a emitir una serie de documentos que decían Fulanito González Martínez ha depositado en el orfebre de Sevilla dos mil monedas de oro, hágase pagadero en el orfebre de La Viana esta cantidad de monedas, ¿no? Entonces, si yo estaba en Sevilla y venía hasta la feria de La Viana, pues, no me podían robar porque el documento era acreditativo de Fulanito González Martínez, me parece que dije, si alguien me lo robaba y llegaba y no era Fulanito González Martínez, pues, no iban a dar ese documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los orfebres que acumulaban tanta riqueza, pues, bueno, pues, también comerciaban con estos documentos. A partir de ahí, los orfebres, la teoría económica dice que los orfebres son sustituidos por bancos, no, pero la realidad es que los orfebres se hacen tan terriblemente ricos que creen bancos. O sea, los bancos, y nosotros vamos a un banco y tenemos la imagen del bancario que trabaja allí, que lleve un currante como un profesor de economía, un profesor de matemáticas, uno que limpia las calles, un policía, un guardia civil, un municipal o un médico, ¿no? Son currantes como nosotros. Eso lleve, digamos, los tentáculos del pulpo, pero hay que el bancario no lleve el banquero, o sea, hay que entender que el bancario lleve un currante y el banquero lleve el que se juega la pasta y el que siempre va a obtener una serie de beneficios mucho más grandes de los costes que puede tener, ¿no? Por eso, hoy en día, las crisis que hay bursátiles, cuando se descubre que engañan a la gente, diciendo ellos que ellos venden un tipo de acciones que parecen que son maravillosas y no lo son, ¿no? Bueno, pues estos banqueros en origen fueron orfebres que se pudrieron de pasta y empezaron a acuñar monedes ellos, ¿no? El origen era que los bancos acuñaben monedes. Todos los bancos de España, por ejemplo, de la Edad Media acuñaben monedes. Claro, era un desfase y un sin Dios, porque había 500 monedes distintas de 500 bancos, ¿no? Y a partir de ahí, cuando hay un banco central, que lleve el único que puede emitir moneda, ¿no? Bueno, pues esta, digamos, imbricación, esta relación de las grandes familias a lo largo de la historia son las que luego formen unos clubs tan maravillosos como el Club Bilderberg, que existe, y que hay gente que investiga sobre él, o el Club de Londres, que son la gente que organiza la actividad económica a nivel mundial. Todo el mundo estaba superilusionado con el tema de las vacunes, ya que estamos en el tema del COVID. Yo era bastante escéptico, y sigo siendo bastante escéptico, no porque no crea en los científicos, sino porque no creo en las farmacéuticas, porque son grandes emporios y holdings de todo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que algo que se tardaba en concluir cuatro o cinco años, que era una vacuna para cualquier tipo de pandemia, de la noche a la mañana, coño, salen cuatro o cinco vacunes que supuestamente tienen casi un 100% de efectividad en cuatro o cinco meses. Que si la de Pfizer, que si la de Moderna, que si la de no sé qué, que si la de... No sé si era en AstraZeneca, la de Oxford, la de no sé qué, bueno, un montón de ellos. Todos maravillosos. Además, todos distintos. Unos trabajan con una parte de la de la RN del bicho, otros con bichos muertos o con virus muertos, todos maravillosos. Bueno, la Unión Europea compra a destajo. ¿Qué ocurre? Esto es importante que lo sepamos. Que se está produciendo una subasta encubierta. Una subasta encubierta implica que todos aquellos países o zonas como la Unión Europea que habían comprado un montón de vacunas, no las están recibiendo. O sea, que me explica a mí cómo España, Francia, Alemania, Italia, la Unión Europea, que compraron no sé cuántos cientos de millones de vacunas, no las están recibiendo. ¿Quién las está recibiendo? No las están fabricando las farmacéuticas, porque si no están fabricando las farmacéuticas, están incumpliendo un contrato. Incumplir un contrato, qué distinto, que yo tenga que hacer una obra en casa y el que me hace la obra tarde más tiempo, que bueno, puede ser un trauma el que tenga que estar viviendo en casa de no sé quién o que tenga que estar conviviendo con los albañiles en casa. Pero cuando estamos jugando con vides humanes, eso lleva un delito de lesa humanidad. O sea, tan delito de lesa humanidad como un genocidio. Y las cosas hay que hablarles a la clara. O sea, si la Unión Europea compró no sé cuántos cientos de millones de vacunas, los cientos de millones de vacunas tienen que estar aquí. Entonces, ese sigue el primer problema. ¿Dónde están las vacunas? O sea, ¿dónde? No sé, para que quede, posteridad, están las vacunas. Primera, que me lo respondan. Vosotros no, claro, evidentemente. Segunda, ¿por qué narices en España, no sé en otros países, pero yo soy español, yo oye, cuando, como cuando critico algún problema de España, dicen, ¿y qué soy también en Arabia Saudí? Pero yo que yo no soy árabe, no soy saudí. Eso pasa también en Venezuela, pero yo que no soy venezolano. Vale, yo soy español, ¿no? Entonces, ¿por qué narices en España hay gente que se cuela? ¿Por qué narices hay políticos que se cuelen, que se salte el puesto? O sea, si yo soy solidario, yo tengo que permitir que la gente que está en primera fila, que son los médicos, se vacunen primero. Los médicos, los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la UME, los que trabajen con gente que está en riesgo de COVID y los que son mayores de 70 años, por ejemplo. O sea, porque sobren vacunes y me digan, oye, tú, fulanito, que ya es el consejero de no sé qué, de no sé qué comunidad autónoma, puedes venir tú y cuatro colegas que sobraron cinco vacunes. No, no hay así. Y está pasando en España. Sí, dimiten, pero igual, oye, dimiten porque te cazaron. O sea, dimitieron, ¿no? Ese y otro problema, ¿por qué? Siguiente, ¿por qué quien debería dirigir no oye que no lo haga, sino que no toma una solución o un camino y tira para adelante, ¿no? O sea, estamos una vez sí, otra vez no, una vez sí, una vez no, o sea, a nivel autonómico, no digo en ayuntamientos, pero los ayuntamientos, los profes no pueden decir nada, a nivel autonómico, a nivel nacional, ¿vale, no? O sea, estamos hablando de que según datos del Instituto Nacional de Estadística, aparte de que aumentó un 30% el número de defunciones del año pasado a este, están hablando de que hay cerca de 100.000 muertos por COVID en España, o sea, más luego las infecciones y tal, o sea, estamos jugando con vides humanes, no estamos jugando con que una persona suspenda una asignatura y la recupere en septiembre o me pueda quedar en el paro y me vuelva a contratar la semana que viene, ¿no? Estamos jugando con vides humanes. Entonces, claro, y eso pasa pues en todos los sitios porque estáis viendo que países que estaban muy bien ahora están muy mal y países que estaban muy mal ahora están muy bien. O sea, si hay que hacer algo, sea confinar, sea lo que sea, hay que hacerlo porque hay que hacer porque hay que hacer la única forma de que se salven vides porque los parches y eso fue lo que estabais hablando cuando llegué yo, los parches no valen, de nada nos valen que digan vamos a cerrar a las ocho de la tarde y vamos a decir que los bares no abran, pero hay que luego están permitiendo que haya gente que haga fiestas pirata, que haya gente que vaya a botellones, haya gente que no solo vaya a botellones sino que se pegue con la policía. O sea, es que esto ya lle rizar el rizo, o sea, todo el mundo nos gusta salir y moverla y que guay, que guay, que guay, pero joder, si te llega la policía y te manda para casa, vete para casa. Pues no, aquí pegámonos con ellos y no solo en España, creo que en Holanda están haciéndolo también bien. O sea, eso lle un delito que debería ser penado no sé si con cárcel pero sí con multes gordes. Evidentemente, al que organiza fiestas y yo llevo diciéndolo mucho tiempo, así hay que crujirlo. Si el tope son 600.000 euros, 600.000 euros que tienes que cerrar el negocio, cierres el negocio. Estás jugando con vides humanes y a los capullos que van a una fiesta de esas independientemente de la edad, que no sois solo jóvenes, digo, sois por el flanje de edad, sino que hay gente mayor, vense fiestas, imágenes de fiestas de paisanos y paisanes con una barriga de aquí a donde está la mesa del primer compañero que debe haber casi un metro y medio, bueno, pues a esa gente hay que crujila. Porque si otra gente cumple, a esa gente hay que crujila. Y ojo, tenemos profesionales que están viviendo desde un año en una situación de distrés, que lleve más que el estrés, continuo. Los médicos están hasta arriba. los fuerces y cuerpos de seguridad de Estado están hasta arriba. Los profesores están hasta arriba, los alumnos están hasta arriba. O sea, la población está hasta arriba porque tú cumples, pero hay gente que no cumple y aquí parece que en este mundo, y no digo solo en España, en este mundo, el que no cumple no tiene ningún tipo de sanción. Entrevisten a policías, a guardias civiles, a municipales, que son los que multen y dicen no, no, tenemos no sé cuántos expedientes de sanción, pero es que no van para adelante. O sea, tenía que ser automático, tenía que ser como un juicio rápido. A mí me temo una multa por estar saltándome el toque de queda y me tienen que llegar los 600 euros a casa directamente o quitámonos de la nómina si tengo nómina. Pero claro, volvemos a tratar lo mismo. Aquí no hay que decir que bueno, estás saltándote el toque de queda y no pasa nada. Aquí estás saltándote el toque de queda y si todo el mundo se salta el toque de queda está muriendo gente. Está cayendo gente enferma. Y ya veis los telediarios y los docudramas, ya son docudramas de cómo están les UCIs, les UBIs, están abriendo CAMIs en cafeterías de bares de los hospitales porque en algunos sitios en Asturias afortunadamente no hay así pero hay sitios como por ejemplo Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía que están hasta el gorro y está haciéndose lo que se llama el triaje. ¿Sabéis lo que es el triaje? Bueno, pues el triaje es que están sopesando las esperanzas de vida de cada persona y están decidiendo quién vive y quién muere. Y es muy triste, o sea, y es muy triste que en función de la edad de las personas elijan quién vive y quién muere. Y luego estamos rasgando en las vestiduras que si el permitir la muerte digna lle o no lle un delito. Cuando estamos obligando a que los médicos decidan sobre quién vive y quién muere. y esto y ayer más que metese con la clase política española y metese con la clase política mundial. O sea, ya sabéis quién llegó y Johnson, un tío negacionista que aparte de que se haya salido en el Reino Unido de la Unión Europea que está en su derecho, pues estuvo negando que la pandemia existía hasta que la pilló el caso de Donald Trump que combina a sus adeptos, o sea, invita a sus adeptos a que invadan el bueno, el coliseo de digamos el centro de la democracia estadounidense, el Congreso que por lo visto la última vez que se hizo fue en 1814 creo que fue les tropes ingleses cuando la guerra de la independencia americana que llegaron y lo quemaron todo, o sea, 200 años que eso no ocurre en Estados Unidos. O ya sabéis Bolsonaro el presidente de Brasil que dice que todo es mentira y está muriendo gente en Brasil y permitiendo que la gente esté de fiesta en Copacabana y no sé dónde y tal o en México. Lo prefogrador hasta que pilló él el coronavirus antes de ayer estaba diciendo que era todo mentira o sea, si los que nos dirigen son negacionistas cómo no va a haber gente luego que hace lo que se da la gana. Por ejemplo, en Madrid lleva habiendo en medio año tres pues movilizaciones de negacionistas. O sea, el delegado del gobierno no puede permitir eso porque dicen es que vamos a mantener las medidas de seguridad. No se mantienen, no lleven mascarillas, están abrazándose y desde ahí luego pues habrá gente que se lleva el bicho, lo contagia a otra gente y luego esas personas como son personas jóvenes entren en el triaje y van a ser salvados antes de, por ejemplo, gente de la edad de vuestros abuelos. Setenta y pico años, ochenta años que a lo mejor los pruvinos no hicieron nada más que a lo mejor estar en una residencia o más que tener una edad en la cual ya es más proclive a pillar esa enfermedad. O sea, cuando ocurren cosas así y es cuando nos damos cuenta de que el ser humano lleve algo etéreo y efímero y que quien tiene el poder y quien tiene el sartén por el mango lleve quien decide. Hasta que no nos demos cuenta que en las altas esferes sea Club Bilderberg o sea, los que manden en el mundo no tienen ninguna ideología que hay metidos cristianos, hay metidos musulmanes, hay metidos agnósticos, hay metidos un montón de gente que les importa tres pepinos la religión y las ideologías, lo único que les importa es la pasta y que monten guerras donde ellos salen de los narices y que ponen presidentes y que quiten presidentes y que ponen hace unos años en un país tan racista como Estados Unidos permitieron o llevaron a Obama, un afroamericano a la presidencia, luego pusieron a este elemento y ahora pusieron a otro que y es demócrata que hay un poco más abierto y alternen, y dices y imposible ya la gente es la que vota y imposible pero si tú y es un tío con un montón de pasta que tienes una farmacéutica o tienes pues influyes de alguna manera en la capacidad de que esa idea llegue a más o menos personas. ¿Alguna duda o algo que queráis decir o que no os creáis o que os resulte extraño? A ver, venga, tanto aquí como en casa. Podéis disentir, pero no tengo toda la razón como tampoco la tienen los políticos pero la situación ya es preocupante o sea, la situación ya dantesca o sea, tanto como que por ejemplo lo último que oí yo y para no liar mucho más y es que sabéis que hay elecciones en Cataluña que no se suspenden las elecciones en Cataluña y que se permite a la gente que se salte el confinamiento para ir a los mítines. O sea, yo puedo venir a trabajar a la Viana y soy del entrego no soy de Madrid tengo que traer en el coche un justificante que lleve bueno, pues un consentimiento que me permite venir a la Viana por los mañanes porque soy profesor del Instituto de la Viana y si me para la policía o me para tráfico o me para los municipales tengo que enseñar el carnet y déjenme pasar pero yo que en Cataluña como hay elecciones yo soy aficionado o soy votante de Convergencia y puedo ir al mítin que dan en Reus soy votante o soy militante del PSC y hay un mítin en Tarragona y poder a Tarragona soy militante de Ciudadanos y hay un mítin en Sitges y voy a Sitges o soy militante de Vox y hay un mítin en Lleida y voy a Lleida y no pasa nada como voy a un mítin y no pasa nada o sea los mítines precisamente que hay un sitio donde la gente está bien a resuntaína y respirando unos por otros ahí no hay peligro y luego en un campo de fútbol que evidentemente yo creo que no tendría que entrar gente en los campos de fútbol todavía no se puede entrar al fútbol o los chavales que jugáis al fútbol y que sois de regional o de juvenil y no podéis jugar al fútbol hombre si se corta todo se corta todo lo que no vale pues andar haciendo recortes que muchas veces estás recortando algo y equivoques y cortes en la cabeza al muñeco que querías destacar de ese dibujo o sea la situación peleaguda como se suele decir nosotros es verdad que estamos haciendo las cosas mal nosotros como colectivo en general hay gente que se salta pues la hora de retirada hay gente que hace botellón cuando no debería hacer hay gente que se monta fiestas privadas hay hosteleros que siguen sirviendo como sale de las narices hay gente que se salta los confinamientos hay gente que se salta los cierres perimetrales pero oye que quien debería hacerles cosas bien son los que manden y ahí no solo digo los políticos pues claro que te despierten un día a las 7 cuando te levantes a las 7 de la mañana y pones la televisión y ves en las noticias las farmacéuticas a las que se habían comprado cientos de millones de vacunas no les están sirviendo no se sabe por qué pues os oye lo que se llama una subasta encubierta yo vendo a los que estáis aquí que sois el grupo de primero a ciencias sociales los que venís pues esta semana los días impares vendos los vacunes pero luego los de el grupo de primero vete que vienen los días pares páguenme más y doyos a ellos los vacunes pues señores yo lo que digo siempre mi huelu y mi huela tuvieron una carnicería en el entrego en la vega y después bueno él mi huelu mi huela tendía allí y mi huelu era el que iba a comprar ganado a los mercados y como estamos en la viana precisamente una zona rural que hay mercado él contaba yo iba y hablaba con el con el tratante que fuese y decía ahí ese sea tu culón doscientos duros doscientos euros vosotros no habláis en pesetes ni en duros yo tampoco en duros no me lo he dicho pero doscientos euros dábense la mano y el trato estaba sellado llegaba ahí uno y decía ahí al tratante oye Julio ese sea tu que vendiste a Gerardo Gerardo no me huelu ya más igual que el profe vuestro de matemáticas ese sea tu que vendiste a Gerardo por doscientos euros comprótelo yo por trescientos el paisano como había dado la palabra no la quebrantaba a mi huelu llegaba ahí uno un tratante y decía oye Gerardo ese sea tu que vendiste culón que compraste a Julio por doscientos euros doite yo uno igual en ciento cincuenta y además pesa más y está más criado y está más el paisano había dado la mano a la anterior y no quebrantaba la palabra aquí es multinacionales de la farmacia que son poderes fácticos quebrante la palabra y no pasa nada ¿por qué? por las puertas giratorias porque hoy yo estoy en política a nivel internacional soy eurodiputado de no sé qué que a lo mejor puedo terminarte consejero delegado en Pfizer en Bayer en Moderna en no sé qué y no sé qué más vale entonces bueno ¿cuánto queda? ¿da tiempo? bueno entonces aunque creáis que y estéis tristes porque no entramos en el en el tema siguiente ya sé que la economía ha gustado mucho el tema siguiente y un tema interesante porque ya la actuación del gobierno en la economía precisamente porque tiene que actuar el gobierno en la economía entre otras cosas por situaciones como esta ¿no? pero creo que que bueno que hay una visión bastante interesante de lo que está ocurriendo y de por qué muchas veces las decisiones económicas políticas y sociales tan influides por pues por lo que os decía yo del poder fáctico que en muchas ocasiones siempre traspasa no solo las fronteras de los ayuntamientos sino las fronteras de los países ¿no? y como decía creo que era Quevedo poderoso caballeros don dinero ¿vale? entonces nada siento de verdad que no hubiésemos empezado la clase de hoy ya sé que estáis todos tristes y demás pero bueno entonces nada espero que os haya servido la chapa esta que os di y mañana no el viernes empezaremos con el tema siguiente ¿alguna cosa que queráis decir los de casa? marchastis todos ya escapastis todos gracias Gracias.